Nos vamos al Cusco. En camino a la comunidad de Cuyuni, distrito de Calca, estamos con la doctora Beatriz Merino, es defensora del pueblo, presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. Está en esa comunidad para brindar un interesante esfuerzo, educación, salud y protección. Esta es parte de una alianza conformada entre UNICEF y Profuturo AFP en el 2004 y que, en fin, vienen haciendo una serie de actuaciones importantes. Doctora Beatriz Merino, un gusto saludarla. Gracias por atendernos y cuéntenos a ver esta experiencia cusqueña. Doctora Beatriz Merino. Un saludo muy especial, Raúl. Sí, un gusto saludarla. Ahora sí la escuchamos. De igual manera. Aquí en la carretera interoceánica, en Quisticanchi, camino, ya estamos casi llegando a la comunidad de Cuyuni. Es una comunidad altoandina, acá en el Cusco, rodeada de eucaliptos, de pinos y en estas comunidades altoandinas, que sabe usted, están de mucha pobreza, donde solo se cultiva papa, habas. Efectivamente, voy a ver un proyecto de responsabilidad social, un proyecto de inclusión, que se inició en el 2004 entre la AFP Profuturo y UNICEF, donde originalmente se atendieron a mil niños de estas comunidades altoandinas de manera directa. Y luego, cuatro alcaldes, señor Vargas, que me parece importante resaltar, de Caicay, de La May, de San Salvador y de Udancuarani, se juntaron para crear una asociación de municipalidades amigas de la niñez. Y entonces, mire, desde el 2004 hasta ahora, ya se ha renovado este contrato, ya no son este convenio con Profuturo y con UNICEF, ya no son mil niños, ahora son veinte mil ciudadanos pobres peruanos de estas zonas altoandinas, de ellos la mitad son niños y adolescentes, y se está llegando efectivamente con un proyecto de inclusión social y responsabilidad social a estas comunidades con educación intercultural, con educación bilingüe, también con salud intercultural. Esto ha reducido la mortalidad infantil, la mortalidad materna, o sea, hay logros muy efectivos, muy concretos. Y bueno, vengo pues a respaldar este proyecto como presidenta de esta asociación, y sobre todo porque creo que es un ejemplo, que se debe replicar no solo en el Cusco, no solo con AFP, sino incluso con otras empresas, que ojalá repliquen este extraordinario modelo donde la inclusión la hacen las municipalidades, la hace el sector privado, y esto pues es en beneficio de los más pobres, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, doctora, porque hoy día salen informaciones con respecto a la conformación de una comisión, un grupo de trabajo técnico para evaluar, formular y diseñar una propuesta técnico-normativa con la finalidad de ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia del sistema privado de pensiones. En la mañana comentábamos esta nominación y este esfuerzo, sobre todo recordando que en Chile, en realidad, las AFPs han experimentado, el sistema ha experimentado hasta cuatro cambios o reformulaciones, en fin, ampliaciones de la cobertura, etc. En este caso hay algún medio que también llama la atención, en el sentido de decir que en este grupo de trabajo no se incorporan representantes de las AFPs. Pero en todo caso, me gustaría conocer su primera impresión sobre esta comisión que tiene cuatro meses para elaborar una propuesta. Doctora, ¿me escucha? Sí, ahora la escuchamos. Ya, mi reacción es muy positiva, creo que se ha hecho lo correcto. Recordar a usted que yo misma desde el mes de abril he estado hablando de la necesidad de reformar el sistema privado de pensiones, de modernizarlo, de refrescarlo. Tiene 18 años y es momento ya, con nuevas autoridades, un nuevo Congreso, una nueva SBS, un nuevo Ministerio de Economía, con las nuevas autoridades de lanzar, digamos, un proyecto de reforma del sistema privado de pensiones. Ahora bien, lo importante acá es, en mi opinión, lo que constituye una declaración de principios de esta resolución que se ha publicado el día de ayer. Esta resolución de principios señala algo muy impresionante. Es un pronunciamiento muy claro y público del gobierno que dice que el sistema público privado de pensiones es una pieza fundamental de la consolidación macroeconómica del Perú, de su crecimiento, del ahorro que ha crecido, de su sostenibilidad fiscal y del desarrollo de los mercados financieros. Es decir, hay un reconocimiento muy taxativo por parte del gobierno en el sentido de que esto es un magnífico sistema. ¿Y por qué se tiene que reformar? Por las ideas que tenemos todos. Porque tiene que ampliarse la cobertura, es una debilidad el sistema que sólo 4.800.000 peruanos, a pesar de que es una cifra enorme, hayan confiado en el sistema y que sólo la mitad aporte por la altísima informalidad que existe en el Perú. Y también tiene que mejorarse la competencia, como lo dice la propia resolución, y tiene que hacerse todo el sistema más eficiente. Pero lo que yo quisiera señalar es que con gran talento el ministro de Economía ha rayado la cancha. Le ha dicho a la Comisión y al país en general cuál es el marco en el que se va a producir esta propuesta normativa. Y esto tendrá que ser, estoy segura, validado con la realidad después, seguramente con la Comisión de Economía del Congreso, que preside ahora el congresista Luis Alarreta. Estoy segura que convocará talleres, a mesas de trabajo y de diálogo, donde públicamente se podrá transparentemente validar esta propuesta normativa, que además está fortalecida por cuatro académicos que forman parte de esta Comisión de Nueve Personas. De tal manera que desde el punto de vista de la industria, yo creo que lo más importante es que se va a hacer, que va a ser no politizado, sino técnico, que es como se debe hacer, porque recordemos que aquí estamos hablando de 80 mil millones de soles que no son del Estado, no son del Congreso, ni siquiera son de las AFPs. Doctora Merino, muy buenos días. El día de ayer estábamos hablando con un representante de la AFP Prima, el señor Alejandro Pérez Reyes, sobre algo que debe reflejarse probablemente en este esfuerzo conjunto que van a realizar el sector público y privado para mejorar el sistema privado de pensiones. ¿Qué es la información? En una época de turbulencia financiera internacional, le interesa al asegurado de alguna manera conocer cuál va a ser el destino, las inversiones. Hay que mejorar ese mecanismo de información a su juicio, cómo podría haber ese correlato y esa relación más estrecha comunicativamente hablando entre el afiliado y la administradora de fondos de pensiones. Sí, señor Campos, ¿es verdad? Así es. Exactamente, César. No, estoy totalmente de acuerdo, pero mire, quizá lo que hay que mejorar es la comunicación y la información, porque fíjese usted, toda esa información que usted señala aparece día a día prácticamente en línea en la página web de la Superintendencia de Banco y Seguros. Cualquier afiliado, cualquier aportante puede saber día a día en qué ha comprado y qué ha vendido su AFP y la puede saber prácticamente en línea. De tal manera que este es un sistema muy regulado, muy transparente, como debe ser, pero sí creo que hay otros temas que deben abordarse. Por ejemplo, debe verse el tema de los costos, ¿no? Cuando se habla, en la cobertura, la ampliación y la incorporación de independientes, pero en el tema de mejorar la competencia, ojalá haya más AFPs y sobre todo deben eliminarse costos innecesarios para que el costo de la industria, que es en este caso la comisión, pueda bajar como todos deseamos y como todos hemos venido hablando ya durante varios meses. Pero a mí me parece que el proceso es lo correcto, nombrar la comisión es lo correcto, entiendo que los funcionarios que van a representar al Ministerio de Economía, al Banco Central y a la propia Superintendencia de Banca serán al más alto nivel, y ciertamente le reitero al país, como lo he venido diciendo y como les he dicho a las autoridades, que la industria, o sea, en este caso las AFPs, están gustosas de participar, de colaborar, en la medida que estoy segura, la información se requiera, y también cuando venga el proceso de la validación de estas normas que esta comisión va a producir. Doctora Merino, si quisiera si me permite... Sí, por favor, no, adelante. No, quisiera si me permite darle una primicia que se ha comentado, pero que digamos, creo que no se ha comentado lo suficiente, ¿no? Mire, yo quisiera decirles que en este momento hay un récord de afiliación en las AFPs en el Perú. Las afiliaciones han subido más de 30% en estos últimos meses, con relación a las mismas cifras del año pasado. Y eso demuestra que el Perú, los ciudadanos peruanos confían en el sistema de prevenciones, a pesar, fíjese usted, de un año tan difícil donde los fondos 3, 2 y 3 están sufriendo. Así es. O sea, mire usted la fortaleza del sistema de que ha crecido en más de 30%, las cuatro AFPs han crecido en afiliaciones. Eso es una magnífica noticia. Claro que sí. Ahora, doctora Merino, cuando estaba en campaña el señor Ollantumala y cuando llegó a la presidencia de la República, se mencionó también una posible revisión de a dónde es que las AFPs invierten los fondos de sus afiliados, de sus ahorristas. Y ahora, el mismo presidente del Banco Central de Reserva dice que cuando el Congreso ya ahora pronto le nombre a los directores de esta institución, se va a revisar la solicitud para incrementar los fondos que pueden invertir en el exterior las AFPs de nuestro país. Pero que él en particular está en favor de que las AFPs más bien inviertan una mayor cantidad de sus fondos en el mercado local. ¿Cuál es su posición? Bueno, yo tengo el mayor de los respetos por el doctor Julio Velarde. Creo que todos hemos celebrado en el Perú su confirmación como presidente del Banco Central, sobre todo en momentos de turbulencias internacionales financieras. Estoy segura que el doctor Julio Velarde tomará las decisiones apropiadas como las ha sabido tomar en el pasado. lo que hay que indicar es que se trata únicamente de un techo. Ese techo ahora es hasta un 50%. Aproximadamente anda, creo, cerca del 30%. Pero es la decisión del Banco Central. El Banco Central y su directorio son los que autorizan. Entiendo yo en los últimos años lo ha autorizado cada cierto número de meses 1% o 2%. Entonces, escucharemos con respeto al presidente del Banco Central y él ha hablado entiendo también de otros instrumentos financieros en los que pudieran invertir los ASPs. Así que, bueno, imagino que habrá un diálogo, un consenso y todo lo que sea, señor Gómez, para fortalecer el sistema y para que al final del día el pensionista, el afiliado, tenga una mejor pensión es algo bueno. No perdamos de vista que aquí estamos hablando de dinero de 4 millones de peruanos y de sus pensiones. De tal manera que todos los esfuerzos que haga el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Banca y ahora también el Banco Central con su nuevo directorio para que este sea un mejor sistema, más fuerte y más rentable, sin duda que será mejor. A la vez tiene que ser más transparente, menos costoso, más competitivo y con una cobertura mayor como son los objetivos que muy bien ha trazado como digo el ministro Miguel Castilla. Muy bien. Muchas gracias doctora Beatriz Merino y que sea muy positiva su estadía en el Cusco. Gracias. Muchísimas gracias a usted señor Barca. Adiós. 9 y 45 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa.